¡Hola! ¡Hola! Oigan, hoy es un día muy ocupado, ahorita son las 12.32 pm y vinimos a probar los nuevos burritos del Pollo Loco, no es publicidad pagada ¡Ojalá y nos pagan por esto! Después tenemos que arreglarnos, tenemos una sesión de fotos navideña y luego una posada, así que nos van a acompañar todo el día No sé si más tarde pueda grabar demasiado, porque pues no voy a grabar a la demás gente pero como quiera voy a poner muchos clips Las papas del Pollo Loco son las mejores en el mundo Yo no sé por qué nunca compramos de aquí Y acá me grabó como las de... las que suben videos en su TikTok en el carro Un burrito Vienen salsitas y guacamole eso, pero pues yo no como Entonces, vamos a darle un mordisco ¡Qué rico! Mi sueño hecho realidad ¡Qué rico! Ya voy directo a la sesión de fotos Voy tardísimo, o sea, me quedan como 3 minutos para llegar Vamos a llegar tarde Pero se hace lo que se puede La belleza es primero ¡Qué soporto! Ahorita les vamos a enseñar nuestros outfits Es que fuimos a la sesión que les dije temprano La verdad, siento que, o sea, me gustó mucho Les enseñé mis pantuflas Oigan, y los traigo a ustedes Pero espérenme Aquí andan conmigo La actividad de la noche Vamos a decorar unas galletas Esto define que me va a tocar de regalo ¿El mío? ¿Qué? A ver ¡Ah, sí, Michelle, Michelle! ¡O final! Es al final, es al final Es al final No sé, algo así de que alguien que ganó Un piedra papelote Un chimpancé Un chimpancé Un chimpancé Un chimpancé Un chimpancé Un chimpancé Sí, hacemos papel ese que por nada El 3 1, 2, 3 Ay, que me toque la cuija ¡Qué ostia! Ay, vean, qué bonita bolsita Sí, está bien bonita No sé, bueno ¿Por qué? No, es de... Es de la vacuna Sí Es del 5, ¿no? A ver A ver, señora Una de... 6 ¡Ah, me tocó a mí! ¡Sí! Aromatizantes Una tacita Yo tengo taza Esto es una cremita Mascarillas Está súper bonito todo Vamos a ver qué me tocó a mí, Oigan Mascarillas para pies Y para manos ¡Ay, que se te deshagan el pie! ¡No! Se queda sin pies Mira ¿Cómo se abre esta? Ah, esta se pone... Se embarra O sea, líquida Y te la pones con una brochita Ay, bueno X Es una mascarilla ¿Uy esto? Una cobijita También es de... ¿O no? A ver si es de... Se me figuró que sí es... De... ¡Ay, es de la tacita! Es de la tacita ¡Ay, qué bonita! ¡Uy, una chiquita de osito! ¡Qué bonita! ¡Tarán! ¡Qué bonita! Sí, igual los regalos de mí ¡Uf! ¿Qué bonita? Julie viendo cómo va a estar en la ayuda ¡Ay, qué bonita! Ya A ver, les voy a explicar Solamente puede ser una cosa, un alimento o un animal ¿Ok? Ok ¿Quién empieza? Sí Sí ¡Ay, ya se la está! ¡Ay, qué bonita! ¿Animal? Sí ¿Tengo cuatro patas? No 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 tengo patas ¿Soy del mar? Sí ¿Soy un pez? Sí ¿Pas o no? Tal vez Tal vez No sé ¿Soy doméstico? No ¿Soy un animal? Sí ¿Soy de la tierra? ¿O del mar? No O sea, digo, ¿soy de la tierra? Sí ¿Vuelo? No Soy color café Sí Soy una vaca Vi que pasó algo así como que en el pasillo O sea, fuera de mi cuarto Algo así chiquito ¿Qué pasó así? Pero yo no sé por qué Había mucho miedo y hablaba Pero bueno ¿Quién fue a rata? ¿Quién fue a rata? No sé si La rata ¿Alguien aquí verle un bug? No Ah, bueno, ignoren mi pregunta Chao Còn Bye No Gracias por ver el video.